La, 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 la. La, 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 la. Un, dos, tres, cuatro. Te quedas dormido y de pronto ya has sonrido. Ay, ay, ay. ¡El tiempo se te acabó! Me imagino lo que vas a decir. Cuando sepas lo que yo quiero hacer. Vas a decir que yo estoy loca. ¡Loca! Que te hayas que suelo un poco. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa Si le digo a Miguelito que Baile como perrito y chango Baila así, pola changito Baila así, guau, guau, guau A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Si le decimos a Beto que Nos enseña a bailar la cumbia Todos contratamos a movernos con la música Que traigo un poco loco ese ritmo Pero ¿qué vamos a hacerle? Chéllele, chéllele, bailando El reggaetón que Beli Besta está cantando Deja lo que estás haciendo ahora Y vente ya, vamos, vamos a bailar A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Si le decimos baila la banda Y me gusta con ella, baila A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Silencio, baila A ver qué el ritmo nos falta Muy chiquillos, bailan mucho Me imagino lo que vas a decir Cuando sepas lo que yo quiero hacer Vas a decir que yo estoy loca Hoy te diré que solo un poco A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Si todos juntos cantamos Y todos juntos bailamos A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa La 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 Gracias por ver el video.